muy buenas noches muy buenos días compañeros del grupo de apoyo del gobierno de la ciudad de méxico canal de youtube y canal de facebook les dejo esta información importantísima para las personas adultas mayores que viven en la primera alcaldía en la delegación y esta palabra para el sexenio 2018-2021 el programa social ayuda económica y bienestar integral para las personas adultas mayores para personas adultas mayores de 64 a 67 años que residen en Iztapalapa y no cuenten con el apoyo de algún otro programa de ayuda económica federal local y que no sean beneficiarios de este programa pueden presentarse con los documentos 1 tener al momento de la inscripción 64 años cumplidos y no más de 67 y 11 meses 2 gradicar permanentemente en Iztapalapa 3 no contar con otras ayudas económicas del gobierno 4 llenar personalmente la cédula de inscripción 5 presentar original y copia de primero identificación oficial vigente con fotografía INE-IMS-ISTE o INEPAM segundo acta de nacimiento tercero clave única del registro de población curva cuarto comprobante de domicilio vigente con la antigüedad de no más de tres meses ya sea el teléfono predial agua contrato de agrandamiento constancia de la residencia etcétera este programa es universal y será aplicado progresivamente durante los tres años de la gestión fechas de inscripción son los días del registro es el día lunes 2 y martes 3 de septiembre de 9 a 17 horas tienes que acudir a tu dirección territorial si tienes algún adulto mayor en casa indica la territorial alcatícola zaragoza en la alcaldía de Iztapalapa y no recibe ningún apoyo del gobierno federal o pensión este anuncio te interesa le con atención en el siguiente cartel y acude a inscribirlos en la dirección territorial ubicada en francisco césar morales esquina octavio paz en la unidad habitacional solidaridad en el salado en un horario de 9 de la mañana a 17 horas con son 5 de la tarde derechos plenos para todos y en la territorial alcatícola a zaragoza y aquí indican que por el momento sólo se puede otorgarle este apoyo de 64 hasta 67 años por el momento y hubieron algunas personas que la primera etapa en el 2019 en el mes de febrero y marzo se les entregó su tarjeta y por el momento aquí indican qué el gobierno federal tiene un apoyo para personas con discapacidad en la explanada de la alcaldía que se encuentra en las oficinas de apoyo a este y de otros apoyos entonces hay unas como yo les comentaba hay personas que se les entregó la tarjeta en el mes de febrero y marzo sin embargo esas tarjetas que fueron emitidas por el banco de banamex aún se encuentran sin cuenta asignada y se cuenta inexistente o sin depósito tienen que acudir a la alcaldía de esta palabra en la explanada como bien aquí se indica para que le den seguimiento ya que esas tarjetas están inválidas y deben de realizar un cambio de tarjeta y deben de registrarse en el área de programas sociales en la dirección general de bienestar e inclusión social en la alcaldía en al dama número 63 en la colonia barrio san lucas y únicamente son los días 2 y 3 de septiembre entonces para esta información ya transcurrieron nueve meses que se otorgó la primera etapa y es la segunda etapa y conclusión esta es la última etapa que se va a dar durante este año por lo tanto es muy importante que sin excepción los documentos deberán de ser entregados en su totalidad para poder realizar la solicitud de ingreso al programa consulten en su dirección territorial para todas las diferentes colonias y zonas territoriales de la alcaldía y zapalapa para ver si pueden haber una más cercana a su domicilio es la información que tenemos hasta el momento y les enviamos un cordial saludo desde la ciudad de méxico muchas gracias por su atención y hasta luego y